Y aquí te traigo lo nuevo de la inconfundible de Venezuela, la Tremenda. Y aquí te traigo lo nuevo de la inconfundible de Venezuela. Y aquí te traigo lo nuevo de la inconfundible de Venezuela. Y aquí te traigo lo nuevo de la inconfundible de Venezuela. Y aquí te traigo lo nuevo de la inconfundible de Venezuela. Y aquí te traigo lo nuevo de la inconfundible de Venezuela. Y aquí te traigo lo nuevo de la inconfundible de Venezuela. Y aquí te traigo lo nuevo de la inconfundible de Venezuela. Y aquí te traigo lo nuevo de la inconfundible de Venezuela. ¡Gracias!